Quería preguntarte de Café Tacuba 2017, Hey Baby, ¿ustedes están trabajando en algo nuevo ahorita con Café Tacuba? Ya, no, no estamos haciendo nada creativo, simplemente vamos a presentarnos por ahora. Sí, tal vez durante este año comencemos a planear algo, pero tampoco como que tenemos mucha prisa. Ajá, nuestro ciclo creativo. Primero nos dimos cuenta de que necesitamos descansar. Cuando nosotros comenzamos en el 89 y teníamos 13 años y nunca habíamos dejado de, nunca habíamos parado de tocar. Entonces llegó como el momento de cansancio y dijimos paremos y nos dimos un año de sabático para que cada quien hiciera lo que quisiera. Y fue súper saludable. Entonces a partir de ese momento ya comenzamos.